qué es lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo para que en el lillo que mangamos es la plantita que vamos a volar esa flor la pusimos amarilla mi gente para combinarla con el lillo como pueden ver denle a me gusta no lo olviden enseña el número del lillo ahora lo mangamos amarillo gente para combinarla ay ay se fue volando así que gente se quiere volando también la planta ay mi madre gente y qué es lo que está pasando enseña 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 dejo ahí para que yo le llegue para que en gente que no moré número 4 vieron denle a me gusta no lo olviden comentar los vídeos suscríbanse como en campana la planta ahora gente esa flor que le hicimos amarillita cual para agarrar ese va a ser un problema la suerte que tenemos un cono nuevecito para darle para ya durísimo ahora estamos preparando gente todo en campana la de una pero saben cómo es como esto soy batata en campana y eso se va de una vez parece mi gente eso no sabía por la hora que le estamos andando para arriba y esa vaina que está y creo que esto se ve como grande gente como toma eso ay mi madre loco pero qué grande eso por la cola bueno gente ya la empaquetamos y cayó aquí cayó aquí soy buena y mira que la mango hay mismo buena que fue lo que bajamos tan rápido gente como más triple o hay mi madre loco va que en gente es lo que bajamos hay mi madre tiene que estar lleno el dueño de esta gente la primera del día gente y mandamos tres de un tiro mandamos 3 para matamos tres pájaros de un tiro gente y ni enreda vinieron casi no 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 está cerrado estaba volando nítida en campo en campana de nosotros entonces batata con esa en el clavo por la por la vuelta más bonita de las dos batatas a ver cuál eligen dale hace la batata de senlilla las a la batata vamos a ver vamos a ver qué es lo que es una vez gente cuál le gusta más de la dola que hicimos o la triple que nos llevamos entre la trilliza que nos llevamos ya ustedes saben comentar los vídeos suscríbanse en campana la planta para seguir lajeando y una vez en la plantica gente una vez con el hilo amarillo de una vez combinado ese hilo es bueno gente sí como el verde el amarillo por eso los campeones tomó a esto batata móvil que lo que se empaquetamos otra apoya no están ya no mandaron otra por eso está eso sabe que viene de lejos porque se ve que está alta como es como podemos darle gente si es que podemos estamos dándole con el hilo nuevecito gente delen a me gusta no lo olviden ya van tres que bajamos la pecamos gente la pecamos y le cortamos la cola mira mira que va a quedar aquí mira 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 ahí mi madre no la van a quemar gente no la van a quemar no la van a quemar no la van a quemar vamos allá vamos allá vamos allá corre que es la de nosotros corre que es la de nosotros ahí no la puede quemar no la puede quemar buena bajamos otra gente donde se la batata monte el otro para que la saque de ahí ay mi madre tuviste que echarle pila de hilo batata le quemaste la cola gente no la tuvo el que más porque estaba loca esa por la bajamos y creo que eso eso es buena buena mandamos una planta sobre vamos vamos por cuatro ya y la planta de encampanada que lo bacano vamos a esto gente llevan cuatro que mandamos en el día de hoy suscríbanse no lo olviden comentar los vídeos vamos a empaquetar la de una vez que es lo que es gente vamos a ver que es lo que es ah pues viene una negra ahí vamos a lajearla de una vez que es lo que es que ya van cuatro que nos llevamos vamos a ver si empaquetamos esta si podemos ay ay mi madre gente vamos a esto vamos a esto así que está alta la negra batata ah pues la queremos la están mandando ay si le están echando gente nos la están mandando está lejos la de nosotros está demasiado lejos batata ahí está tirando batata la otra está tirando ay bobo ay bobo está tirando qué le pasó la de nosotros ay se va a quedar arriba la escuela ahí se ve el y con eso está lleno de varillas se puede quedar agarrado trata de apiala trata de apiala trata de apiala para que la arreglemos hay una varilla ahí ponte para aquel lado ahí ves viste que era una varilla que la tenía agarrada ya tú puedes saber ay mi madre se está lleno de varillas gente arriba dale el pasito eso ves vamos vamos que venga que venga que venga la planta llegó la planta gente se está yendo de lado gente parece que le pasó algo no podemos así se puede quedar se no puede quedar y eso es lo que no queremos llegó aquí la planta gente eso que fue batata uff se le enganchó un frenillo se le soltan los frenillos no importa ni importa la que tenía los frenillos y los blancos también ustedes saben porque no ah pero la otra está volando ahí está tirando pila loco oíste échale la chichibua de una vez vamos a darle a esa que está ahí de una vez dale que hay mucha brisa hay pila de brisa gente por eso que están como locas bueno gente ya la encampanamos la planta ya la arreglamos vamos a ver qué es lo que ahora vamos a ver si se queda derecha si no se va de lado de nuevo ya batata no la ríe tanto por si se va de lado ah no gente la estamos viendo ya ahí derecha ahí está heavy ya está alta ahí la de nosotras ahí la ven ay mi madre la brisa gente ya está hay mucha brisa ah porque la quieren la guía cuidado batata que no la quieren la guía ahí están locos por agarrarnos gente cuidado ay y ahora ay mi madre no quemar la cola gente no quemar la frenilla la cola mira mira va a jalar el pasito a ver si podemos jalar ese hilo para acá jalar el pasito a ver si podemos mangar ese hilo está alto está demasiado alto gente está demasiado alto todavía lo ven le quemó la cola a la de nosotros vamos a ver si lo bajamos vamos a ver si lo bajamos gente vamos a ver si la empaquetamos y mi madre loco está de arriba está de arriba de mí se soltó ya se fue se fue eso es ya la encampanamos eso es se la vuelta vamos a darle para arriba de una vez esa no está dando lucha esa desmangada gente nos quemó ya dando veces gente nos entrando los frenillos y ahora no lo quemó y ahora que pasó con la de nosotros que no la ve tiene que tener cuidado tú sabes vamos a ver como le podemos que tan lejos que tan lejos tan demasiado lejos la de nosotros tú siempre la pones más lejos batata está muy lejos la de nosotros el tipo a la vez tía vamos a ver como lo hacemos ahí ya la encampanamos de hilo gente de nuevo nosotros está lejísimo está lejos en verdad ahí está tirando batata hace un problema tirando ponte para acá ponte para acá batata ponte para este lado ponte para este lado ponte para este lado ahí no la pueden quemar miren Lilo miren Lilo miren Lilo miren si lo pueden agarrar ya buena 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 baja la dinave corre que no la pueden quemar miren Lilo ahí buena que no la pueden quemar al fin gente la tuvimos que agarrar baja la baja la dinave ah pues le mangamos pilas de hilo baja la dinave baja la dinave batata y la planta nosotros serenita gente ahora de que está serenita miren después que dejo de pelear pero nada nada valor vamos a ver que vamos a ver que fue lo que bajamos que vimos como cuna negra ay pero como se la quemamos oh ah yo le dije que el Hilo Amarillo es bueno enséñalo para que yo vean enséñalo no lo mueva de ahí déjalo así miren gente déjalo de caos miren gente yo se lo dije que el Hilo Amarillo es bueno miren como lo tenía allá de peluñado le sacamos toda la pelusa lo tuvimos el que más gente ese Hilo Amarillo es bueno en verdad ay baja ay no la dejé quedar batata bájala 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 ay una negra entera gente fue que pecamos nada valor nada valor la de nosotros está en el aire que es lo bacano que de ahí volando tranquila vamos a ver que fue lo que bajamos ahora mira a Dilan el Hilo miren a Dilan en el Lilo en una lata todo el que le jalamos gente pero nada valor una negrecita gente pero está bonita porque está derechito y está negrito pero está bien hecha para la jía gente enséñasela para que yo vean batata miren gente se vea esta heavy para la jía bueno gente aquí está la planta que hemos bajado gente miren miren para ahí que fue lo que bajamos yo estoy sorprendido con esa que bajamos gente hay tres en una piense bien y tiene como si no me equivoco como tres diseños un abanico una estrella y una flor tres gente y esa no sé ustedes saben lo que sepan que diseño es déjenmelo saber en los comentarios para yo llegarle gente ya mamán agüesas que están ahí vamos a ver que es lo que va a estar vamos a ver todo lo que veamos hoy la vamos a durísimo hay muchísima hoy volando ay por la cola tan rápido ay mi madre gente pensé que la viendo empaquetado ya ay la jolcamos ya eso eso que la jolcamos gente la jolcamos miren que onda cayó aquí en Lilo y de todo gente ay mi madre eso es lo que pasa cuando la agarramos por la cola gente ustedes están viendo lo que pasa cuando se agarran por la cola ay llegan aquí solita una azul porque pecamos así mismo gente una azul vamos a ver vamos a ver vamos a ver batatas desenreden ah pero ya ay mi madre ponla en el clavo chiquito que número es esa batata la número 6 la número 6 gente la número 6 gente cuidado si se enreda batata que ahora falta que se enreden la número 6 gente no gusto vamos a echarla de una vez vamos a encampanar a la planta ponla en el clavo de una vez échamela ahí échale la planta échale la planta batata échale la planta vamos a echarle la planta batata vamos a echarle la planta batata ahí está bien ahí está bien ahí está bien que la encampana de una batata ay mi madre batata ya nada más la encampanamos hace un ratito gente y de una vez nos mandaron una ay por la cola eso fue de una vez vámonos de una vez eso es la están jalando duro batata no te lleves ay la quemamos pues que fue lo que pasó oh y por qué están así tú no la estás jalando batata no y por qué para dejar que te la lleven ay mi madre ah pero y qué fue lo que pasó pero batata no la estaba jalando batata pero y por qué tú la quemaste pues ah que fue que tú la quemaste con razón yo acá pero y es que nos la están llevando que fue lo que pasó no otra negra gente mira ve entrela para acá que fue lo que bajamos dileme porque yo la quemé eso es lo que estoy viendo tú la quemaste pero yo acá yo viendo batata y tú no la estabas jalando ni nada yo estaba haciendo tú tan pero yo la estoy viendo ahí mismo la chichihua yo la quemé 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 y la quiere volar niño huélala huélala desenrédala y huélala desenrédala porque la huélala dale papi no le pare a nada esa no la llevamos a lo que tú quieras con eso dale y diga dale me gusta gente no lo olviden comenten en los videos estamos en campana de una vez la planta hay una azul otra azul pero no cuántas hemos bajado una no verdad hay mi madre hay por la cola loco se soltó ahí están enredados los hilos ten cuidado cuando ven a ver hilo 0 tú sabes que es un hilo fino que nos están mandando hace día no la quieren quemar hace día no la están mandando con hilo fino gente hilo 1 hilo 2 hilo 0 no la están mandando para quemar no la no tú no vas a agarrar eso está demasiado alto manito lindo está demasiado alto en verdad hay cayó la de nosotros pues qué pasó están ahí mi gente porque están tirando ay 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 buena que la agarren que la agarren dile que te ayuden que te ayuden que te ayuden ayúdenlo mi gente ahí va a caer mi gente está loca eso voy a agarrar la de nosotros baja ese bélico baja ese bélico que eso está loquísimo batata está loquísima esa gente miren como que ay partió gente partió gente después que la bajamos ustedes vienen porque la tienen en la mano el lilo fue el lilo parece que lo quemó rápido el lilo y después como que lo pilló gente ustedes saben el número era número uno número uno nada valor la agarramos cuántas cuántas nos hemos llevado partió en la mano de nosotros será de nosotros ya cuántas nos hemos llevado batata ya seis siete ocho chichigua gente con la que se nos fue de la mano nos hemos llevado hoy la que le dimos a Dila anda ahí ya van ocho gente en el día de hoy ya ustedes saben comenten los videos suscríbanse no lo olviden vamos a ver si hay una vez batata la planta está en campana que no te hace nada ya van ocho en el día de hoy gente mirenla allá mirenla allá la plantica gente mirenla allá la verdadera planta gente esa fue la que le trajimos hoy la verdadera flor que es lo que es que es lo que es la planta corriente ay 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 el verdadero que subieron otra y donde que está que yo no la veo ah pero que está alta hay gente oh hay mi madre vamos a ver si le llegamos si podemos porque se ve que está muy alta altísima batata eso échale hilo batata para que la pueda empaquetar vamos a echarle hilo gente venganme gusta no lo olviden vamos a encampanar la verdadera flor de nosotros gente bien alta que la vamos a subir ahora porque en campanar ya está pero que lo que quieren las ya es porque mirenla tú estás viendo como lo están haciendo quieren como las ya batata ten cuidado ahí la empaquetamos yo creo gente ahí sí batata ríe la ríe ahí ya la empaquetaste ya la empaquetaste ya la empaquetaste batata se va a soltar cuida con el alambre cuida con el alambre cuida con el alambre batata cuidado cuidado al pasito al pasito ahí 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 la traemos eso es buena ahí oh se rompió fue la de nosotros yo vi como que sonó duro una porque es la que mate gente pero miren la de nosotros usted lo oye tú viste verdad como sonó mira a ver chequeala ve está para romperse ahí mi madre gente nos están mandando otra miren gente nos están mandando otra gente mirenla como a darle también de una vez nos están mandando que fue lo que otra negra que heavy gente vamos allá ya sé dylan que es una de las que nos llevamos ay ay la va a encampanar el niño ay ay ah pues la está encampanando el dylan la encampanó la encampanó mi sobrino que es lo que mírenlo allá una de las que nos llevamos y una vez batata se la bregó ven ven batata vamos a echársela vamos a echársela tranquilo vamos a echársela vamos a echársela la gente ustedes saben que es lo que es la verdadera planta no le iban a quemar ay mi madre gente yo le estoy diciendo que ese hilo tan fino así acaba con nosotros vamos a ver que es lo que dicen los muchachos que fue lo que pasó se le fue una cosita es que ese hilo mi gente una mami déjalo así déjalo así mismo ni lo mueva para que ellos vean miren gente como no le sacan la hebra al lilo es que ese hilo fino así batata yo te estoy diciendo hay que tener cuidado que ese hilo fino lo queman la suerte no la suerte es que el lilo nosotros es del bueno le llega si uno ya hace rato lo hubiésemos perdido yo te dije que si lo sale como el verde es lo único que sale como el verde el amarillo el rosado son pocos gente ah pues ya tienen casi en campana la planta vamos a esto vamos a esto gente batata que descanse un ratito que ustedes saben le vamos a poner a Ale otro componente de batata vamos a ver que es lo que ah pues de la antina la del en campana todavía gente vamos a ver si nos la mandan a Ale ay ay yo lo que cuidado vamos a empaquetársela de una vez para que ellos sientan la adrenalina denle a me gusta gente no lo olviden recuerda que esa gente tiene un hilo finito y tú sabes para que lo tienen tan fino vamos a ver que es lo que ustedes saben que lo tiene finito loco la va a quemárnosla ay pile brisa ay mi madre ni cuanta brisa dile mira a ver si tú la empaquetas ay pero cayó mira a ver si el hilo está aquí mira a ver mira a ver que bajó demasiado la empaquetamos ay si la tiene batata gente la número 10 gente la número 10 la número 10 la número 8 que diga la número 9 gente estoy confundido porque hemos bajado demasiado hoy ya la número 9 gente mirenla ahí la mango batata vamos a ver si la podemos sacar vamos que la busquen la van a buscar la número 9 la número 9 la plantica la número 9 gente la van a buscar ahora que sigan arriándola así de que de golpe se puso loca la de ellos gente que hay mucha brisa hoy en verdad hay muchísima brisa y muchas que hay hoy eso de una vez vamos a ver que es lo que con eso gente que nos la están mandando otra de pie atrás gente otra más de pie atrás vamos a darle de una vez a todas las que manden hoy no andamos en sentimiento está alta gente el tipo a la vez ya loco que alta está demasiado alta gente la ven muy alta está gente vamos a tener que soltarle pilas de hilo para poderla empaquetar hasta la de Dylan está lejos gente la ven hasta la del niño está lejos gente la de nosotros también y la otra está allá ustedes saben arriba de mí se la voy a enseñar para que le llegue mirenla allá gente ahí viene ahí viene vamos a ver que es lo que que la manden cual es ruidero eso es gente ahí viene vamos a ver si verdad que están puestos no muchachos si tuvieran puestos lo hubiesen hecho huilo pero es como de bulto bullying que no están haciendo tranquilos que la vamos a empaquetar que deberán gente que se la vamos a empaquetar la vamos a mangar otra más que viene de pie atrás gente así de lejos bueno gente cuántos que van cuántos que van que tú dijiste 9 y 10 10 gente yo dije que 9 es 10 gente que no hemos llevado gente ya van bien el día de hoy no bulti el insano que va a ser el verdadero el verdadero tú lo vas a ser el verdadero la verdadera cabra gente no bulto el insano para que repiten mirenlo ahí vamos a esto gente la logramos para que está al fin no le pegamos gente le llegamos gente vamos a ver que es lo que vamos a ver que es lo que le llegamos bueno gente ahora sí le van a perder ay 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 fue la agarro la agarró Dylan vamos a bajarla para acá entre los dos ahí la agarró el niño Dylan la agarró el niño Dylan la agarramos entre los dos gente que siga que siga involucra la quemó Dylan la quemó Dylan gente la número 11 la número 11 gente la quemó Dylan ay mi madre ay mi madre gente y que fue lo que bajamos gente tan alta que subía tú viste volteala ese bélico pero subía alto eso gente miren como vino Dylan que es lo que ay mi madre el Dylan la bajó la número 11 dile tú Dylan pero que en campana lo tuyo mi niño lindo en campana no la número 11 clava ay ay corriente dale corriente dale corriente para que repiten le quieren que haya Dylan eh batata le quieren que haya Dylan le empaqueto Dylan le empaqueto Dylan agárrenla ay la bajó Dylan mi gente miren el Lilo miren el Lilo ay la empaquetamos dos gente ay no subió loco subió la otra la quemamos gente la quemamos gente la quemamos ah pero batata la cogí atrás vámonos gente quemamos una gente y bajamos una ya van 11 que nos llevamos y una que quemamos trae esta trae esta trae la trae la la amarilla la flor que problema pero no da valor hemos bajado muchísimo una sola perdida hasta una triple le bajamos hoy por eso que están rebosados gente mirenla ahí una triple gente le bajamos cualquiera se llena de odio cualquiera gente el Lilo nuevo que mangamos ustedes saben mirenlo aquí el amarillo miren como brilla gente miren como brilla es el verdadero ahora mismo que tenemos el verde no lo compramos gente porque no había la brega conseguir ustedes saben o la plantica del día de hoy esa no esa de ayer gente esa de ayer gente esa esa estaba quedada y los muchachos la pillaron de donde estaba quedada y la toma con esa negra esa de ayer ya va a dar otra el niño venganme tu hilo tú hilo yo voy a dar otra el niño Dylan ya ha bajado dos Dylan ya ha bajado dos Dylan ya Dylan ha bajado dos mi gente que lo que y después Dylan ponte la negra bajo la Dylan bueno gente ya recuperamos una gente de la que quemamos mirenla ahí ya van 12 que nos llevamos ya llegó la número 12 gente y las otras y las otras donde están y las otras donde están que las que recuperan me dijeron también y que las recuperaron gente vamos a ver que lo que hablo están las otras vamos para allá vamos para allá que la van a buscar gente eso es métese en el clavo métese en el clavo Dylan es la otra que él está buscando es la otra mi gente oh bulto donde que están ahí la traen ahí la traen vamos allá ahí la traen eso es que lo que dos plantas más gente ya van 12 en el día de hoy gente van 13 que nos llevamos gente son 3 que hay van 13 en el día de hoy gente que nos llevamos cuántos hay trajeron 4 ustedes ojo pero ustedes andan rápido que recuperan ese chichihuase 3 agarramos uno tres trajeron cuatro no tres gente tres mirenla ahí métanme en el clavo de una vez vamos para el clavo ay mi madre pero ustedes están ligados ustedes están ligados con todas estas chichihuas miren cuántas loco trajeron ellos dos yo creo que toda esa batata va a tener que dársela porque si nosotros la partimos la cortamos y todas las recuperan ya son de ustedes ya son de ustedes ya tienen cuatro ahí ustedes ahí negras están ligados tienen cuatro planticas ahí ustedes háganle su emote háganle su emote por las cuatro tuvimos que cambiar de área gente la brisa como que cambió ahora está para otro lado vamos a ver si le podemos dar esa media luna que está ahí que está aquí abajo ahora están para abajo estaban para arriba no hace rato ahora están para abajo no la brisa está para allá si no somos los otros no estamos ahí yo creo que la empaquetamos así mismo gente ya la agarramos no no diga no la agarramos qué pasó yo no veo nada bueno gente por la cola mirenla allá por la cola gente por la cola que la traemos ahí sí la traemos la traemos gente eso es gente batata que no se queden echa para atrás para que salga de la mata echa para atrás para que salga de la mata ahí se quedan en la mata gente se quedan en la mata la número 13 es la 13 o la 14 yo no hice ni cuántas llevamos ya le hemos dado tantas chichigua gente para ver quién la busca gente miren dónde se quedaron ahí están aquí en el bloque están aquí en el bloque qué es lo bacano mirenla ahí las dos las mangamos ya llegan aquí no importa eso es lo bueno eso es lo importante gente ya ustedes saben comenten los videos suscríbanse los muchachos dicen que van 14 que no llevamos en el día de hoy pero yo mismo ya yo ni sé yo perdí la cuenta gente de todas las que no hemos llevado miren 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 qué reguero miren qué reguero miren qué juidero chichigua y más las que están abajo hay muchísimas loco hay muchas hay muchas en verdad le hemos dado duro hoy loco hemos dado pilas de chichigua y una hasta hemos quemado chichigua hasta hemos quemado y de todos nos bultos vamos a ver qué es lo que la están buscando la planta vamos a ver si es verdad que la trans qué número es la 3 o la 14 porque yo mismo ni sé ya estoy perdido yo no sé ni cuánto nos hemos llevado ya es que hay demasiada hay demasiada verdad llevan 14 dicen los muchachos que la están contando gente ya ustedes saben cómo que andamos la tenemos prendida hoy es aplicando la que andamos de vengan me gusta no lo olviden hoy es una gilet que hay y vino una con gilet ay mi madre pero yo ni me fijé miren gente una gilet una gilet loco deja que la agarre batata mejor que la agarre y que la traiga bueno gente yo creo que ya traen la planta vamos a ver que es lo que que se le van a pasar batata vamos a ver que es lo que la número 14 gente traieron anda donde que está la planta la número 14 gente vamos a ver que es lo que que fue lo que bajamos yo vi como una media luna fue la número 14 gente que fue lo que bajamos ay mi madre pero llegó de barata y con cola verde y de todo y que fue lo que nos llevamos corriendo eso era de una media luna ay mi madre gente por una valor la bajamos la bajamos la número 14 que es lo que la bajamos era de una media luna así mismo pero miren lo enreda que están están viendo gente lo enreda que están la número 14 valor vamos a estar tratando de desenredarla a ver si puede vamos a ver que es lo que hay con eso llevan 14 una loma gente que tenemos de planta eso sí que le vamos a regalar a chichihu a los menores que hasta van a sobrar yo creo los escritores quieren una chichihu allá en el play un muchacho que me dice se la vamos a bregar se la bregamos y que batata que esto que me trae dile que venga tú tienes que traerlo tú lo traes ya porque aquí mismo se la bregamos tú lo traes mañana oíste dile que venga mañana a Bucala si cuando tú quieras tú le dices que venga a Bucala ay 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 y ya tú y a Yato que yo no lo he visto hoy y a Yato que yo no lo he visto hoy ande que está Yato ay es mentira oh llegó Yato es mentira llegó Yato es lo que ay ay es lo que es mentira ay toma 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 dale hasta abajo dale hasta abajo dale hasta abajo ay 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 es mentira gente contentos que estamos porque ya estamos ligados ustedes saben como es ya llevan 14 en el día de hoy dejen su like comenten los videos suscriban si vamos a seguir bajándolo a la que podamos por ahí anda el oh pero se enredó un poco el Lilo gente lo ven se enredó un poquito pero nada es un chinchín que se enredó vamos a ver que es lo que es gente ah pero andan con la Gile en la mano y de todo ay mi madre toma toma creo que la verdadera Gile ay a la bestia no loco ese fue el Lilo que traje en que partió fue con la Gile dale dale Gile 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 no importa que le de Gile dale Gile dale Gile ah pues está del kilo la Gile oh toma toma que está del kilo es mentira eh toma 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 con la Gile ah por el Dile antes de ser enredando la planta ay oh pero si no hubiesen pecado con esa Gile gente miren como le iban a hacer Lilo a nosotros enséñale enséñale Lilo Amarillo enséñale lo que le iban a hacer Lilo Amarillo va a que hay gente lo que le iban a hacer Lilo Amarillo uff así lo iban a hacer Lilo Amarillo por una valor aquí está el Dile desentradando su planta sé que es lo que es gente que es lo que tú vas a hacer Dile le van a encampar nadie una vez a cogerle la cola ya a lo que tú quieras mi niño lindo ay el insano tú crees que tú puedes hacer el insano eso es para hombres ay no puede subir gente no puede subir no pudo subir se quedó gente se murió en el intento el insano eso es para hombres ay mi madre yo le estoy diciendo que eso es para hombres ay tómalo ahí tómalo ahí el verdadero tómalo ahí el verdadero eso no es para muchachos tómalo ahí el verdadero yo le estoy diciendo gente el insano de verdad no me voy a hacer lo insano de verdad la gente insana el verdadero insano uno de los verdaderos gente toma uno de los verdaderos para que repiten uno de los verdaderos no bultos lo verdaderos insano gente es mentira el verdadero, que lo que que lo que haciéndole su verdadera planta que lo que esa, da lo que tú quieras ya va a estar comenzando a regalar a la gente que haga lo que él quiera, que las regale todo que como quiera, que no le pare a nada denle a me gusta, no lo olviden gente comenten los videos, espérate, espérate que hay unos muchachos ahí que me trajeron una negra mira, cuál fue la negra que tú traes busca la gilet, busca la gilet esa la de, esa la recuperó esa fue la que por ti y él la fue a buscar ese de él, la recuperó ese la recuperó de él espérate, espérate, cuidado con romperle espérate que hay una de Dylan espérate, espérate, espérate espérate, yo te voy a bregar yo le voy a bregar, no se desesperen le vamos a bregar, no se desesperen mi gente, por un reguello de cola y de chichigua, miren como que están miren como que están vamos a tener, Batata la está regalando gente, yo voy a tener que ver como les regalo a ellos ahora, vamos a ver que lo que es, gente, dejen su like comenten los videos, suscríbanse regalando la planta, ustedes saben como es, agárrala ahí, agárrala ahí espérate, yo te doy la otra ahora ¿cuántas tú tienes ahí? ¿cuántas ustedes tienen ahí? tres está bien ahí, espérate, tranquilo ya van tres, esa fue la que ustedes recuperaron elok 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 y ¡Gracias!